Hola, mi nombre es María Paz Bechara y hoy los invitamos a conocer un poco más de nuestro Colegio Santo Tomás de Aquino. Si no conoces nuestras instalaciones, acompáñanos a ver este video. Colegio Santo Tomás de Aquino 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 Gracias por ver el video. Acá trabajamos con y por la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este fue un pequeño recorrido por nuestra institución. Esperamos que les haya gustado. Los esperamos pronto en nuestro colegio Santo Tomás de Aquino.